Y siguen sin control los incendios forestales en varios países de Europa originados por las altas temperaturas. En Grecia, bomberos trabajan para sofocar las llamas que afectan el Parque Nacional de Dadia. En España, autoridades informaron que los siniestros han consumido 122 mil hectáreas en las regiones de Galicia, Granada, Tenerife y Madrid. Portugal, Italia y Francia también presentan severos incendios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!